Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. ¿Hubo golpe de Estado en Venezuela? Esta sentencia del Tribunal Superior diciéndole al Congreso que le retiraban sus derechos a la soberanía nacional porque habían extralimitado sus facultades. ¿Fue un golpe de Estado? Horas después, Nicolás Maduro, con gran generosidad, instruyó al Tribunal, es decir, al Poder Judicial Independiente, para que modificara su sentencia y le devolviera el poder al Congreso. ¿Eso es separación de poderes? ¿Qué está haciendo la oposición? ¿Qué puede esperar la oposición en el Congreso cuando puede cambiar su situación política dependiendo del estado de humor del presidente y los jueces? Venezuela está viviendo un capítulo que siempre es peor que el anterior y todavía no sabemos hasta dónde va a concluir esta historia. Mientras tanto, para entender mejor a Venezuela, hoy hemos invitado a Alejandro Manrique. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana German Wings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas, todos los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian La comunidad internacional se desató el jueves contra el gobierno de Nicolás Maduro tras la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias del legislativo. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, varios países latinoamericanos y Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunciaron una ruptura de las normas democráticas. La comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura? Un grupo de diputados protagonizó un enfrentamiento con militares y acusó al tribunal de servir al gobierno de Nicolás Maduro. Es un golpe de Estado y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Con qué intención, la primera de ellas, aprobar los endeudamientos inconstitucionales e ilegales para que siga, continúe la corrupción en Venezuela? La Constitución venezolana establece que para poder firmar algún tipo de endeudamiento se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, facultad que pasa ahora al Tribunal Supremo de Justicia. Alejandro, me da muchísimo gusto tenerte aquí en los corresponsales para seguir hablando de esta larga saga del chavismo venezolano hoy en su versión Nicolás Maduro. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues mira, la invitación tiene sobre todo que ver con esta suerte de golpe de Estado, si me permites, el símil a la peruana, donde de pronto el presidente de Venezuela le quita poderes, le da un golpe que parecía mortal al Congreso y desde luego la calificación que se utilizó internacionalmente para, digamos, denominar esto fue golpe de Estado. Antes de que nos cuentes el final del capítulo, ayúdame a interpretar, ¿fue un golpe de Estado? Pues digamos, técnicamente no es un golpe de Estado porque lo que sucedió fue que el Tribunal Constitucional, la Tribunal Supremo, perdón, le quita las funciones al Congreso por un aparente desacato. Y después viene la reacción de la prensa internacional de algunos sectores al interior, incluso chavistas, que cuestionan, digamos, el actuar la medida y sale Maduro a decir que no es una democracia, que por favor le restituyan los poderes al Congreso y se lo restituyen. A ver, te tengo aquí. Aquí tú nos dijiste que el Tribunal estaba a las órdenes de Nicolás Maduro. Esa resolución del Tribunal, quitándole poderes al Congreso, a la representación soberana, no se podría haber dado si Maduro no consintió el acto. Digamos que lo que es interesante es que salga Maduro a decir, a criticar la medida del Tribunal y el Tribunal inmediatamente reforme su sentencia. O sea, las sentencias de los Tribunales Supremos, de las Cortes Supremas, son sentencias, pues, en teoría muy estudiadas, que sientan jurisprudencia y que no se cambian de un día para otro. A ver, vamos a pásamelo en cámara lenta. ¿Qué supones que pasó realmente en esta paramaya? Digamos, uno supondría que... Digamos, uno no supondría. Es claro que Venezuela y que, digamos, la democracia en Venezuela está muy debilitada y que el chavismo tiene, digamos... Parcelas de poder. Parcelas de poder en varias... En la rama legislativa, muy poca. En la rama judicial tiene un control importante en las autoridades electorales y, pues, en el Ejecutivo. Pues, eso ha sido un trabajo que, digamos, ha sido como el resultado de varios años de elecciones ganadas, algunas perdidas, pero muchas elecciones ganadas de Hugo Chávez, que de alguna manera ha cooptado ciertos poderes. El control de Maduro sobre el Poder Judicial hizo, uno, que el Poder Judicial destituyera o restringiera potestades al Congreso y, dos, que luego obedecían a Maduro para cambiar su sentencia. Digamos que lo que ahora el mundo tiene en su cabeza por fin es como la prueba de que finalmente, sí, el Ejecutivo tiene ciertos poderes muy fuertes sobre los otros poderes públicos. Porque, digamos, antes... Pero ya era evidente eso. Digamos... No necesitábamos esta prueba, ¿no? Pues, no tan evidente, pero ya hay como una prueba que uno dice, mire, si Maduro le dijo al Tribunal Supremo que cambie la sentencia que no le gusta y el tribunal la cambia, pues ya... A ver, déjame ponerme perverso en la interpretación, en modo de perversidad en la interpretación. Maduro le mandó el mensaje al Congreso y el mensaje es, sobrevives sí y solo sí yo quiero. Si doy una instrucción, te quitan poderes, si doy otra, te lo restituyen. Estás en mis manos. Esa es una lectura posible. Uno puede leer diciéndole, mire, esto tenía una sucesión de hechos ya muy elaborada, muy planeada y entonces yo, Maduro, pues, hago el amargo a través de mi influencia en la Corte Suprema para quitarle las funciones y después cuando lo se hace, entonces yo se la restituyo porque yo quiero. Pero lo que hay detrás ahí es, o lo que existía detrás de toda esta presión era todo lo que veía sucediendo en la OEA y con la amenaza de activar la Carta Democrática y de generar desde afuera algún tipo de presión para que se hagan elecciones, para que se restablezcan ciertas independencias en los poderes públicos y viene esta reacción posterior. A ver, me parece que este es un eje fundamental más allá de la presión internacional que la hay y la seguirá viendo. ¿Cómo se siente el elector, la electora venezolana cuando mira que un juez puede derrumbar su representación? A ver, si hay algo hoy que tiene legitimidad democrática es el Congreso venezolano. ¿Cómo se siente de traicionado el ciudadano venezolano frente a esta sucesión de hechos? ¿Qué lectura haces ahí? Pues, el ciudadano venezolano ya lo sabe y ya lo conoce, pero creo que el ciudadano venezolano está preocupado con temas más inmediatos, que es salir a hacer fila y a conseguir comida. O sea, digamos, eso es algo que a la clase media hoy le está tocando, o lo que queda de la clase media. Entonces, digamos que esto es como un desarrollo más, un avance más en la disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, del cual hemos hablado. Dice el viejo refrán, golpe que no mata, robustece. Este golpe no mató al Congreso. Y yo podría asumir que el Congreso estaría robustecido después del episodio. Es decir, la presión internacional, la presión de ciertos sectores del chavismo, la presión social hizo que le devolvieran poderes. ¿Cabe que esto a la posta haya beneficiado mucho más a la oposición que al propio Maduro? Pues, la verdad es que no lo veo. Yo creo que la oposición es una oposición que es desordenada, que no tiene, digamos, una agenda de trabajo, que, digamos, ha estado al vaivén de los eventos y reaccionando y no ha propuesto una agenda de negociación con el Ejecutivo. Y, digamos, que si ellos al interior no tienen la unión, no tienen la agenda, no tienen el trabajo político, por más que tengan la simpatía de los electores, por más que tengan la simpatía y el apoyo internacional, pues no van a lograr negociar un cambio ni de poder ni cambio en las políticas públicas. Desde afuera, esto se ve como una teleserie de las peores. Vamos en la edición número 52, donde uno no hace más que ver repetición de problemas similares en Venezuela. ¿Habrá un día en que se le pueda poner punto final al chavismo o concretamente al madurismo, que es una deformación terrible de aquello? Pues hay elecciones en dos, tres años. Y esas elecciones... Dos, tres años. En dos años hay elecciones. Y en esas elecciones veremos si la oposición va a ser capaz de manejar un proceso transparente y de poner una alternativa de poder en el Ejecutivo. Porque hoy los poderes están concentrados en el Ejecutivo, que esa fue, digamos, la herencia del chavismo, concentrar el poder en el Ejecutivo. Ahí podría haber, pero de aquí a allá no me parece que haya o que vaya a haber un cambio. Permíteme el deslizo que podría ser de mal gusto. ¿Habrá Venezuela dentro de dos años? Pues, no sé. A ver, digamos, habrá Venezuela como esté Venezuela en dos años, pues. Con esta crisis económica devastadora, con este tejido social hecho pedazos, con las tensiones políticas como están. ¿Aguanta la sociedad venezolana al 2019? La sociedad venezolana increíblemente ha venido aguantando una serie de desmejoramiento profundo, de desmoronamiento de su calidad de vida y la sigue aguantando. Yo no veo por ninguna parte los intentos de Caracasos, los hechos sociales enormes, grandes, que generen un cambio radical. No los he visto. Y, digamos, también es una pregunta para la oposición. Hay un pueblo que tiene que hacer fila para comer y que está muy mal alimentado. Y no ha logrado capitalizar ese enojo y ese descontento para proponer un cambio en la estructura de poder. La disputa por liderazgo está... O sea, me parece a mí que para el venezolano común y corriente, lo que ve es una disputa de poderes y no veo una solución a sus... Regreso a tu punto anterior. La OEA, activar la Carta de Derechos Democráticos. Déjame te dar la pregunta directamente para México. ¿Debería México volverse más vocal en contra de este tipo de intentonas golpistas? ¿Cometió un acierto, cometió un error bueno mexicano cuando muy rápidamente emitió su opinión? Yo creo que el gobierno mexicano siempre ha tenido liderazgo continental o por lo menos de América del Sur y del centro en temas diplomáticos. Creo que han sido muy cautos hasta el momento en que se produce esta sentencia. Me parece que un camino, digamos, si hay algo que mostró esta crisis es que la opinión o la comunidad internacional o por lo menos la comunidad latinoamericana sí pueda hacer presión sobre Venezuela para que haya un restablecimiento más o menos democrático o institucional de su gobierno, porque esto evidentemente generó esta reacción tan airada. Pero también la diplomacia venezolana ataca muy fuerte al que al que lo contradice, a Colombia, a México, a Estados Unidos. Y no sé, si Estados Unidos ataca a Venezuela, ahí sí les da, digamos, el culpable que Maduro necesita para sostenerse. Te agradezco muchísimo, Alejandro, y desde luego no vamos a esperar dos años para volverte a invitar porque Venezuela está de tiempo en tiempo poniendo muchas preguntas en el tintero y los corresponsales están atendiendo justamente el tema venezolano. Gracias por tu inteligencia. Gracias. Pues aquí nos vemos la próxima semana, mismo horario, los corresponsales. Este espejo del mundo donde también nos podemos mirar los mexicanos.